El kirchnerato, los ladrones, los chorros que nos gobiernan, los sinvergüenzas, esto no tiene nada que ver el equipo mío, lo digo yo, toda esta basura que han llevado el país a la quiebra, de la mano de Cristina Kirchner y su muñeco, y sus muñecos, porque está Guado de Pedro, está Larroque, está Alberto, hay varios, tiene varios títeres. Como no pueden decir nada de la misoginia, ni del feminismo, ni nada, porque están destruidos, y tampoco las feminitas deben estar preocupadas preparando los ómnibus para ir a escrachar al tucumano, al Peró, calculo que harán lo mismo que Dardés. Sí, claro. La verdad que yo pienso lo mismo, tienen que estar todas las kirchneritas del Congreso, la hija de Moró, por ejemplo, que andan haciendo repudio a todos los radicales, me encantaría que vayan todas con el pañuelo verde, y dicen, no, 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 no. Mientras hacen todas esas pelotudes, ahora se les ocurre que una idea brillante de tu patria, digamos que es mercenario de la reta, y la verdad que yo con Horacio nos vimos dos veces, me cae muy bien. Si tengo que hablar de Horacio, y sin cobrar, tendría que decir que lo que ha hecho es maravilloso, y que por supuesto que Horacio Larreta sería un excelente presidente, al lado de Alberto Fernández, y que cualquiera de Cambiemos sería un excelente, y que, les digo más, si se postula a Macri, lo voto con las manos y los pies. Si se postula a Larreta o Bullrich, también. Y si se postula a Facundo Manes, también. Y el que se postule que vaya en contra de estos ladrones sinvergüenzas, chorros del país, también. Pero que a mí ninguno, ni Macri, ni Larreta, ni Bullrich, con la que hablo fluidamente, es la que más hablo, nunca me ofrecieron nada. Salvo una pauta que me ofreció, yo conté, y ellos lo tomaron a ver si hacemos publicidad con esto. O sea, ellos no entienden... Cuando un tipo es sincero no lo entiende, porque ellos ocultan toda la vida. Cuando Horacio Rodríguez Larreta me lo encontré en Pisa Cero, nos encontramos, yo fui con Agustín Rodríguez, y me dijo, te vamos a poner una pauta de la municipalidad, y como tenés que facturar, y le digo, no, realmente, pasen por la radio. ¿Entendés? Porque pasen por la radio y facturaron. Y lo conté, porque como había un par de periodistas sentados en Pisa Cero, no quería que digan, se encuentra en Pisa Cero porque labura para Larreta. Fui tan honesto, que superó las expectativas del Kirchnerato, y también de los de Milley. Entonces publicaron, yo lo dije 15 veces a la dieta, 16. O sea, no tengo nada que ocultar. Y salieron a pegarle a Larreta con esto, que reparte guita a los periodistas. No, no. Era una pauta oficial que yo no acepté. La guita que reparten es la que reparte Cristina Kirchner, en negro, por ejemplo, regalándole una radio a Navarro, a Bervisque, a todos los obsecuentes genuflexos, alcahuetes y mercenarios de ella. Le han regalado Radio del Mundo a Navarro. ¿Sabía usted? La Radio del Mundo es nuestra. Le dan 200 lucas por día a Navarro. ¿Usted sabía? Que se la sacan los jubilados. ¿Usted sabe todo eso de los Kirchner? ¿Usted sabe que hay periodistas como, por ejemplo, el obsecuente genuflexo de Dugan, que por guita se ha cambiado la camiseta amarilla en el acto y se ha puesto a hablar mal de Macri por plata porque es un mercenario, que escribe libros a pedidos, como por ejemplo el del fiscal? ¿Usted sabe lo que cobra Víctor Hugo Morales, que un día se agarró a trompadas, lo agarró del cuello a Carlos Infante, director de los medios? Renunció y por 25 mil dólares lo volvieron a contratar. 25 mil dólares para hacer la pelotude que hace. ¿Usted sabe que el gato silvestre, la mujer, era secretaria privada de Cristina? Y hoy maneja la línea editorial de los medios de Cristóbal López y de Sousa. Bueno, le cuento para que sepa quién le miente. Entonces a mí, me tocás un poco el culito y como me chupa un huevo todo, te voy a contar la historia de cada uno. ¿Quieren que cuente lo que había adentro también? Entonces más vale que no hablen de inmoralidad, que no hablen de mercenarios, porque los mercenarios son ustedes, los que cobran son ustedes, los que reparten pautas, millones de pautas, son ustedes. Y cuando hablo de los negociados, no estoy hablando de los negociados de la renta, estoy hablando de los negociados de la política, donde entregan el patrimonio nacional a las mujeres, maridos, amigos, ¿eh? De todos los políticos. Y ahí van todos prendidos. Todos prendidos. No hablo de la renta. No te asombres, Taylade. Ustedes saben a quién le entregan las empresas. Y si hubiesen podido sacarle Vicentín a Vicentín, saben a quién se le iban a entregar. Entonces, cuando hablo de los negociados, hablo de los negociados de la política, donde están todos metidos, como por ejemplo debe haber muchos senadores y diputados que no prestan quórum en alguna ley de porguita y nadie me lo saca de la cabeza y que votan en contra de sus ideas por plata. Porque si no, no se entiende, Taylade, que todos ustedes tengan departamentos en Puerto Madero, dos, tres, cinco, Campos, casa en Miami, casa en Nueva York, casa en Europa, no se entiende. A ver, seamos claros, yo vengo a hablar con la verdad. Si ustedes quieren, jugamos a los Twitter, pero yo hablo con la verdad. No se entiende cómo la clase política argentina, y ahí van todos, de izquierda a derecha, de ida y vuelta, menos Macri, que venía rico de familia, que es lo que no le perdonaron. Pero no es para defenderlo, es para explicarle. Menos Macri, todos ustedes, patasus y arrasposos, se hicieron ricos con la plata que le robaron al pueblo. Y vos sabés, Taylade, que es verdad que no robaron toda la plata. Y vos lo sabés, y te pagan para salir a degradar gente, y a decir que son mercenarios, que son peloteros. No, Taylade, no, los chorros son ustedes, y los tenés sentados alrededor. Y no me digas, señalámelo, porque ya lo señaló la justicia, lo que pasa es que no se sientan. Pero están todos procesados. Entonces, cuando hablan de mí, límpiense la boca, porque ustedes no me llegan al culo. Ustedes son ladrones. Ustedes se robaron al país. Ustedes son millonarios. Ustedes sacaban la guita de la rosadita en paquetes termosellados que le regaló la máquina al dueño de un banco que les blanqueaba la guita a ustedes. Ustedes tienen guita en las islas Seychelles y en las islas Caimán. Ustedes, chorros, ustedes escondían guita bajo la tierra. Por eso aparecían billetes oxidados. Ustedes son ladrones. Yo no. Ni mi equipo no. Ustedes son ladrones. Ustedes se robaron el país. Ustedes se cagaron en la gente. Ustedes le robaron a los jubilados. Ustedes se quedaron con el patrimonio de la Argentina. Ustedes entregaron empresas a amigos que la quebraron y después la volvieron a estatizar. Ustedes son ladrones sinvergüenzas. Se tienen que ir del gobierno. Basura. Y ahora quieren sacar al presidente. Ladrones, sinvergüenzas, asquerosos. No hablen de la gente honesta. La gente honesta es el país. Se levanta a la mañana, viene a trabajar, cobra 32 mil pesos de jubilación. La gente que dio el sudor a la patria y ustedes, manga de cría de hijos de puta, son millonarios con la plata nuestra. No se les ocurra hablar de nosotros. Mi viejo me dejó un apellido. No es Tailade, es Echecopar. de pericudas. La gira, La gira, cuando rod były Gracias.